buenos días seguidoras seguidores es un placer estar con todos vosotros de nuevo que tengáis un feliz día ese es nuestro siempre nuestro primer deseo y en positivo ahora en este vídeo vamos a hablar de unos productos que incluso lo están borrando de los efectivos que son porque son más efectivo que cualquier fármaco léelo ahora es un método muy sencillo barato y rápido de hacer este preparado del que te vamos a hablar con productos naturales 100% limpia tus arterias esta es la mejor medicina elimina las toxinas de nuestro organismo ya sabes que los productos químicos y la grasa podrían dañar nuestro organismo siempre intentamos cuanto más natural pues mejor del mismo modo esta receta natural por supuesto nos va a proteger de los refriados y elimina algunas enfermedades que al mismo tiempo se purifica la sangre como consecuencia de esto limpia el hígado disminuyendo el impacto de los radicales libres al hablar de estos ingredientes así como de la manera de consumir esta receta totalmente natural como ya hemos dicho es mejor que cualquier fármaco que ya sabes que los fármacos están compuestos por productos químicos las farmacéuticas tienen mucho miedo a estas recetas naturales lógicamente disminuye su negocio y ahora vamos a darle esta receta ingredientes 8 dientes de ajo 8 limones raíz de jengibre unos 4 o 5 centímetros y agua pues unos 3 o 4 litros de agua la preparación es muy simple lavamos el jengibre lo pelamos y lo cortamos en trozos y lo mismo hacemos con los ajos cortamos los limones con la cáscara y todos los ingredientes al interior de una licuadora en una olla se vierte el agua con los ingredientes a fuego medio hasta que hierva y cuando comience a hervir se aparta y se deja enfriar luego se cuela y se deja una botella de vidrio y esta bebida la consumimos diariamente unas tres cucharadas soperas dos horas antes de las comidas pasado algún tiempo nos vamos a notar con mucha energía mucho mejor y más sano amamos los productos naturales y la naturaleza esto ha sido todo muchas gracias por escucharme dale a me gusta y suscríbete te estaré agradecido gracias